VIVA Dentro del plan VIVA Digital, que busca que todos los colombianos tengan acceso a Internet como una estrategia de la reducción de la pobreza, el Gobierno Nacional realizó la compra más grande de computadores para instituciones educativas de bajos recursos, mediante la subasta electrónica, que garantizó la transparencia del proceso. El Ministerio TIC compró 321.629 computadores portátiles, por un valor de 167.553 millones de pesos. Hace mismo, el Ministerio anunció la entrega de cerca de 300 mil millones de pesos para subsidios de Internet para computadores para los estratos 1 y 2. Dentro de los beneficiados, se firmó una alianza para que las 100 mil viviendas que el Gobierno Nacional entregará de forma gratuita tengan acometidas para la conexión a Internet. Este convenio lo que hace es garantizar que las 100 mil casas que se están comenzando a construir para los más pobres de los pobres, las 100 mil casas gratis, tengan en cada casa la posibilidad de usar las tecnologías que está promoviendo el Gobierno a través del Ministerio de las TIC. Está comprobado por experiencias internacionales que el acceso a Internet y su buen uso se ven reflejados en el mejoramiento de los índices de crecimiento económico y la generación de empleo y la reducción de la pobreza. ¡Gracias!